Ok, bienvenidos a esta segunda parte Estoy tratando de resolver este pequeño puzzle que está aquí Pero no sé realmente qué tengo que hacer A ver Ok Debería estar Déjala para acá Que por algo están Bajando las gruas A ver, vamos a ver Oh, ya vi, ya vi, ya vi Esto va a ser un poquito más difícil de ver que pensaba Vamos a esperar que se descarga Ahora sí Rápido, rápido, rápido Vamos a ver, perfecto Vamos a ver, perfecto Vamos a ver, rápido, rápido, perfecto Ok Ahora Bueno, no sé qué tengamos que hacer Ok Un 2 que ganarío Un 2 que ganarío Ay, ay, ay Esto va a ser más difícil de verlo, pensé Ya alcanzo A ver A ver A ver, a ver Se alcanzo, se alcanzo Ay, 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 perfecto Perfecto, se alcanzo Ahí está Diversión Ok Ok, y aquí qué Ok Ok, ahí está Bueno, básicamente solo puse Un cuadrito ahí Y aquí me dice que ya puedo ir con el gancho Perfecto, así hiciera Y ahora Este gancho para acá Ok Y después Ay, me diste cámara de mierda Para ese de allá Tengo que poner ese Ok, sí Eso 1 y 1 Perfecto Ok Y después Pues es este Este Aquí Bien Entonces Tengo sarna Vámonos Gancho Ahí está Bien Después Ya puedo llegar allá Pero no cagarla Perfecto Vamos Switches and levels Bien Bien, bien, bien Vamos bien, vamos bien Vamos bien ¿Manteliza? Pisa Te estoy esperando Ok ¿Mantel parte? ¡Pum! Dale Perfecto Vámonos Bien, chicos Perverso Somos Una Mamada Cuando piensas que El gameplay no se puede poner Algo más largo Vamos Lo bueno es que nos gusta jugar ¿No? Lo bueno es que nos gusta Este tipo de ¿Dónde estamos hasta arriba? Vamos Uy, suéltate Uy, wey Partir madres Y a Lisa Oh ¿Para por aquí? ¿Otra vez? Creo que no Ah, no Si se era por ahí Tenemos que matar a Donkey Kong Vamos 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 Ah, es lo que quería Puedo agarrar ya los Por fin Puedo agarrar a los enemigos Ah Uh Que buen madraso ¿No salen más? Creo que solo era uno Ahí está Hay que hacer algo de sueño Pero no importa Vamos a pasar este nivel Aquí llegamos A un pinche chango Hijo de puta Ah Ah Así era Esto tenemos que esperar Oh, oh, ok Entendí Perfecto Pero no se sale Oh, no A ver Yo creo que ya es Toma Regresate Ahora sí Seguimos peleando Vamos Creo que le faltan dos O tal vez Uno a lo mucho Dale, dale Isa wey Ah, ya me la mataron Verga Me la mataron 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 Ya me mataron Ok, pero ya revivió el Isa Bien, vamos, vamos, vamos Ay, ay, ay Au, huevo Toma Toma Listo Ahí está Listo Ahí está Ay, pinche chango de mierda Cientas, gente Cientas Ahora podemos llevar este libro para mamá y papá y evitar esos alienígenas. ¿No viste, profesor? No, no, no. Mi lugar está aquí. Yo, ah... Yo he hecho una vida para mí en este mundo. Con mi hermosa nueva hija. Finalmente. Una mujer que me entiende. Ella es mi todo. ¡Oh! 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 ¡Qué p***! Great job, Nelson. 27 minutos. 4 de 8, 3 de 8. ¿Qué es con eso? ¡Oh! ¡Mira! Nos dieron un número de Helio. Y con ellos... ¡A huevo! Ese... ¡Felicitaciones! Tu... La salud de la familia se ha incrementado. Ok. Y ahora tenemos que ir para allá. Nuestro siguiente episodio. Nuestro siguiente episodio. Nuestro siguiente episodio va a ser... Go to Spring. Ok. 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 Pero bueno, gente. Se lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Al parecer. Al parecer. Ya... Por fin encontré un balance. Entre... Las cosas. Entre la capturadora. La webcam. Ni la computadora. Más que nada. De lo cual estoy muy orgulloso. Lo que significa que tal vez puedo seguir... Este... Ya subiendo los gameplays. Pero obviamente no... No dejaré de lado los videos random. Así que... Pues... Espero que les haya gustado. Si te ha gustado deja tu like. Comenta, suscríbete. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Bye.